y amigos y amigas nos encontramos con la pastora gladys ponce y en esta oportunidad estamos acá para cumplir también con una misión con un cometido qué tal buenas tardes pastora como está muy buenas tardes venir pues aquí con calor descansando un poco verdad porque ya las tres de la tarde pues me voy a las clases de del discipulado infantil y es un placer tenerlo nuevamente por acá ya días que no nos mirábamos y es un placer tenerlo en esta casa me dice que hoy amanecieron con una bendición para la ciudad de tocoa así es ríner este hoy verdad siendo obedientes como pueblos de dios como hijos de dios como herederos de esta tierra teníamos programado para este día de hoy 9 de marzo el ungimiento a nuestra ciudad de tocoa la misma palabra dice que hay que orar que hay que interceder por nuestra tierra donde dios nos tiene entonces como hijos de dios pues hoy hicimos el trabajo asignado dado por el señor desde que arrancó ese trabajo a las cuatro en punto pero nosotros al menos yo ya estuve en vigilia porque no quería fallarle al señor no me quería dormir y entonces oraba estudiaba leía y ahí estaba meditando porque no quería fallar al señor y gracias a dios pues salió todo bien tuvimos el respaldo de nuestro abapadre si estuvo muy poderoso verdad y el trabajo asignado para este día de hoy qué bueno y cuánto tiempo duró ese quehacer desde las tres llegamos a que seis y media seis y media termino de las tres sí desde las cuatro en punto se recorrió se recorrió eran diez puntos todo el circuito sí y diez puntos de la ciudad pero la carretera principal le dieron sí sí eran diez puntos y sólo logramos hacer nueve faltó uno y esa bendición entonces esa cobertura ya pendiente lo vamos a ir a hacer mañana sí porque usted sabe que hoy todavía era el día de trabajo verdad y muchos líderes muchos tenían compromiso y ya el fluido de los carros ya estaban y nosotros era era el último era en la calle en el puente de taujica entonces ya era más peligroso entonces decidimos ir a hacer mañana de mar a tipo cinco de la mañana bueno la verdad que es una actividad que las personas muchas veces quedan como un tanto admiradas de lo que hacen porque creo que no se esparcen si esparcen ustedes no sé si es agua bendita mire es un acto profético que es que se hace muy poderoso de repente la gente puede decir que andan en esos locos los locos para jesús la misma biblia verdad habla de nuestro posición en nuestro verdad nos tiene que hay que hay que luchar por esa tierra que hay que luchar que hay que este el bienestar de nuestro de nosotros depende de donde nosotros estemos y como hijos de dios pues tenemos que velar verdad por el bienestar por el desarrollo en todos los ámbitos entonces fue una actividad muy linda una actividad programada verdad y asignada por el padre verdad entonces fue lindo encontraron alguna rebeldía en esa en ese quehacer es que como el mal se opuso bueno en una posición en cuanto a nosotros como hijos de dios usted sabe que siempre se va a levantar el enemigo sí pero por eso uno tiene que buscar la estrategia y buscar la dirección del padre y es una un tiempo más apropiado para hacer esto ya de madrugada para no encontrarse verdad con esa situación es oposición pero gracias a dios pues fue bastante respaldo sí bastante respaldo fíjese que fue tan bonito que ahí donde me tocó a mí fue el puente de entrada de tocó venía un un carro bien grande no era contendiendo que uno de los más pequeños y se contuvo él entendió lo que estamos haciendo y se contuvo entonces podemos ver el respaldo de dios si se pudo ver la comprensión posiblemente sea un hijo de dios claro en los algo otro más bien había estado hostigando llegando ahí con la bolsa sí pero no gracias a dios teníamos la fin la convicción de que cuando dios da una asignación verdad es porque él nos va a respaldar sí y fue bonito fue poderoso y ahí está en la página de apamento en guatemala parece que un pastor que andaba predicando por una de las calles lo azotaron sí hay una persona y es una clara la versión claro claro que sí pero esa persona no le gustaba que hicieran cosas que eran predicando dedicando y pero bueno nosotros gracias al señor pues no tuvimos en cuanto a en los personal verdad si hubieron cosas verdad que todas las semanas dentro de la semana dentro de la semana verdad que que pasaba una cosa para que no se desarrolló el evento correcto para que no buscáramos ese ese propósito y todo pero dios es grande su poder es grande y al ver que nosotros verdad sus hijos estamos obedeciendo una asignación nos respaldó sí que bien sí que bueno entonces fue fue productivo el quehacer de la asociación de pastores apame solamente de tocoa sí cada municipio tiene su a cada municipio y a nivel de departamento también sí sí se hace la asamblea hay una fecha y todo lo del departamento se reúnen y a nivel nacional bueno no pues gracias por esa información vigenciada vamos a pasar entonces a un tema de una entrega y esto lo envía la señora dora weiser dora weiser qué linda para los soldaditos de jesús para los soldaditos de jesús para el comedor y un comedor y gloria a dios cuánto envía bueno en 1234 eso dice este es el de verdad el en la primera gel en la empira si el de la empira entonces en 1234 bueno que vamos a ver 1234 ahí está estamos entrega recibiendo ahorita si es una gloria a dios bueno vamos a a mandarle ese ese vídeo verdad ya lo voy a mandar a usted para que usted lo comparta con ella verdad con los soldaditos de jesús dios yo le digo mi padre yo no me cansaré de darte las gracias no me cansaré de las gracias señor porque siempre 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 está atento al señor de las necesidades de sus proyectos y y hoy mire qué bendición qué bendición gloria al señor bendecimos grandemente en el nombre de jesús a adorar weiser ha pedido tan bonito lo que es es americana dora weiser y van a estar muy alegres los soldaditos le vamos a hacer ese vídeo de gratitud de agradecimiento a nuestra amiga dora weiser y yo se lo envío a usted para que usted lo envíe se lo envíe a ella y muchas gracias rinden muchas gracias por siempre ser ese canal de bendición para el comedor bendecimos su vida en el nombre de jesús la vida de dora de de todos los que han sido verdad sembradores en este proyecto siempre han estado y estarán siempre nuestros en nuestras oraciones y vivo agradecida con dios y con cada uno de los que han aportado un granito de arena para este proyecto de amor la verdad que vale la pena vale la pena y y dios va a multiplicarlo desde el momento que uno decide riner hacer algo en la obra del señor dios lo multiplica dios lo multiplica y eso yo lo tengo comprobado mira imagínese anoche en la madrugada lloraba y todo y ya voy llego la bendición si qué lindo es el señor ángel david y es algo que uno no no dice guau como como trabaja el señor verdad no sabemos a quién va a tocar a quién le va a decir manda para mi comedor mi mi deber es orar clamar clamar por por las necesidades de del comedor del ministerio y él se encarga de todo yo me encargo lo de hacer lo que él me asigna y él se encarga de de mandar proveer esto es así el poder de dios es grande hay veces que no entendemos lo que dios hace pero sabemos de que cuando yo siempre he dicho riner que no somos perfectos pero cuando le obedecemos al señor riner hay veces él me ha dicho a mí este me voy a hacer a trabajar lo que él me dice sin andar viendo si camino si voy polvosas si me voy mojando y cuando hago el trabajo a mi padre ahí está la bendición para el comedor así es y por varias ocasiones me lo ha dicho que él honra a quien le honra y eso es muy yo lo comparto porque yo lo vivo y mira aquí aquí tenemos otra vez más honrando verdad a quien le honra y esto es lindo esto es para mí riner es como una inyección para seguir adelante a pesar de las dificultades de las de lo que podamos estar pasando o viviendo esto para mí es una inyección así es que me dice adelante adelante no estás sola estoy contigo y vamos para adelante en el nombre de jesús voy a hacerle un pollo quesadito con papas ay dios mío ay qué lindo bueno entonces misión cumplida amiga dora weiser mire ya le entregamos ahí y aquí está aquí está aquí está mil doscientos veinte treinta y cuatro perfecto mil doscientos treinta y cuatro recibidos misión cumplida Dios bendiga Honduras Dios bendiga a todos y a todas amén amén